¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? Visítanos ahora. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. Empieza el sexto encuentro pedagógico bajo la premisa de iniciar las clases semipresenciales el 1 de febrero. El Banco Central de Bolivia transferirá 350 millones para fideicomisos de apoyo al sector productivo. El MAS descarta Cronenbolt y dice que Romero se creó anticuerpos. Rolly Aguilera es el candidato de Demócratas para alcalde de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia se acerca a los 500 casos de COVID-19 al día. Santa Cruz y La Paz con tendencia al alza. Un monolito metálico en Bolivia. Hayan una estructura de 3 metros en Samaipata. La comisión de la CIDH escuchó la versión de Janine Áñez sobre los hechos de 2019. Justicia revoca detención domiciliaria y mantiene la cárcel al abogado torturador. Chiyun Chun será candidato a la gobernación cruceña por ACID. Emmanuel Macron da positivo por coronavirus. Estados Unidos establece récord de casos y hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones! ¡Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones! ¡Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones! ¡Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones! ¡Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones! ¡Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones!